¿Qué es la convocatoria de una constituyente? ¿Qué es la convocatoria de una constituyente? Lo que está en el PSJ es que esta Asamblea Nacional no les tiene miedo, que esta Asamblea Nacional tendrá que ponerse los pantalones para estar a la altura de la circunstancia histórica que nos corresponde librar. Por eso convoco a los compañeros de la bancada democrática a reconer el orden constitucional que ha sido violado a través del PSJ y a través de una partida, de una banda de delincuentes que hoy gobiernan y dirigen al régimen de Nicolás Maduro y a todos los que están en esa fórmula de gobierno que hoy quiere postrar a los venezolanos.